Para la formación vocacional, patriótica e integral de las jóvenes generaciones de cubanos, fue creado este palacio en julio de 1979 por iniciativa de Celia y Fidel. Tiene como misión fundamental el desarrollo de actividades vocacionales vinculadas a las diferentes ramas de la producción y los servicios, y donde intervienen muy directamente de conjunto con las direcciones de los palacios que están subordinadas a la organización de pioneros José Martí, los organismos de la Administración Central del Estado, con el fin de contribuir a la formación integral y la preparación para la vida de las nuevas generaciones de cubanos. Fiel a la idea que le dio luz, aquí se incentivan las potencialidades de cada pionero. Funcionamos a través de más de 1.100 círculos de interés que representan a las 153 especialidades que tenemos, que pertenecen a 22 organismos de la Administración Central del Estado, que están representados en la instalación, y que, como te decía anteriormente, contribuyen con nosotros al desarrollo de estas actividades vocacionales, este mundo tan lindo de las profesiones y los oficios. En cada espacio de esta imponente instalación se respira la presencia de quienes impulsaron su creación. El cumpleaños del Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara es, sin duda, una fiesta de todos. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.